Creo en ti Pues me das tu amor Creo en ti Porque si no creyera Mi alma huérfana fuera Y en mi vida no habría Ni la luz ni el amor Creo en ti Señor Creo en ti Señor a pesar de las dudas Creo en ti Señor a pesar de la ciencia A pesar de mi mismo creo en ti Señor Creo en ti si mi fe la anvidece Cuando casi se extingue oh Señor Creo en ti Creo en ti Aunque otros te nieguen Y cual reprobos viva Creo en ti Creo en ti Al mirar las bellezas De tu mala creación De tu mala creación Creo en ti Creo en ti Creo en ti si percibo Que sigo las penas Que sigo las penas De los miseros parias Que hasta a ti se acercan En sus ansias En sus ansias En sus ansias de amor Señor Creo en ti Creo en ti Creo en ti Señor Creo en ti 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 Aunque otros se burren Y un iluso me juzguen Oh Jesús Creo me juzgu fin Que si me da un fuego Bueños Gracias.